hola qué tal bienvenidos una vez más a virtual dj tutoriales hoy en día vamos a hablar acerca de la nueva actualización de virtual dj como sabemos virtual dj últimamente se nos está yendo un paso adelante podemos decirlo de esta forma un año adelante tanto que en el 2019 nos sorprendió con la versión 2020 trayéndola en tres etapas como ya la tengo anteriormente la inicial esencial pro y de desempeño hoy en día nos viene a sorprender con él la versión 2021 que vendría siendo el próximo año como sabemos y nos trae la súper herramienta entre esta parte de acá que es la ecualización aparte de eso también nos damos cuenta que ha mejorado en la nitidez de los colores de las waves o de las ondas parecen estar más finas más grandes y más llenas de colores aparte de eso también nos ha modificado lo que son la sección de opciones que vendría siendo esta parte de acá vemos que ahora no tenemos esas columnas enormes con con muchas características de lo que el programa ahora ellos lo han identificado prácticamente común como si tú quieres modificar la sección de vídeos sólo aplasta la sección de vídeos y no te va a salir nada más igual vuelves de esta forma y quieres una perla los controladores por decirlo así que va a salir nada más la sección de tu controlador igualmente le das clic acá la x y puede dirigirte a cualquier dibujito que tú te hagan un conveniente es ahí donde vas a encontrar la solución a tu problema o para configuración volvemos una vez más a la sección esta que es la más importante muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la modificación que ha hecho Virtual DJ en el sistema de ecualización es algo de que vamos a hablar algo cultural, algo que va a cambiar todo prácticamente la ecualización esta de agudos, medios y graves va a quedar a ser algo primitivo, pero de igual forma muy importante cuando vamos a mezclar cuando hablo de cultura estoy hablando de que estos botones han venido acompañando a todos los DJs por un largo periodo así como el sync vino a revolucionar con muchas críticas hoy en día Virtual DJ viene con unos nuevos accesorios que vendrían siendo este botón de acá y nos trae dos opciones más para utilizar lo que son las perillas uno que se llama Easy Remix, que vendría siendo como en español, vendría siendo como un remix fácil donde nos permite cuando le damos check acá nos va a permitir utilizar las perillas una para dejar nada más lo que es la vocal de una canción el otro para dejarla instrumental así mismo como para quitarla igual la vocal ¿verdad? y lo que son el beat o los bajos también nos va a hacer la misma función para el lado derecho van a resaltar solamente lo que es el beat y para el lado izquierdo se va a bajar la densidad o el volumen vamos a probar lo que son los tres botones para ver que maravillas son las que hacen primeramente vamos a comenzar con lo que es el vocal y vamos a comenzar de acá lo hacemos al lado derecho por decirlo así vemos que prácticamente nos deja una canción libre de instrumental de beat es una acapella completamente esta canción yo la he elegido porque creo que no me va a afectar lo que es el copyright pero en las canciones que tengan más calidad la más reciente es una acapella limpia 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 yo sé que todos estamos locos por tocar estos botones sabemos que estos accesorios se han venido luchando por años nosotros como DJ hemos estado esperando lo que son estos botones viene siendo una revolución ahora tenemos que improvisar esto va a cambiar totalmente la forma de mezclar porque se viene a medida que vaya pasando el tiempo vamos a desarrollar una nueva forma de mezclar como dije anteriormente y tenemos que adaptarnos tanto como anteriormente como mencioné el zinc vino a ser una revolución esto viene a ser una nueva revolución y tenemos que adaptarnos así que vamos a seguir probando lo que son los botones vamos a probar ahora el instrumental vemos prácticamente una melodía vamos a seguir probando lo que es el tercer botón vemos es prácticamente un el beat el beat solamente sonando es algo increíble para todos ustedes este programa esta nueva actualización que ha hecho prácticamente le ha puesto el pie a la competencia yo sé que muchos se van a lanzar a virtual DJ tanto como los de Cerato que vendría siendo la competencia más grande Cerato Rekordbox Traktor como sabemos Traktor ha venido trabajando en esto un poco en lo que eran los los videos MP4 pero virtual DJ parece que ha estado escuchando más a lo que son los DJ y ha trabajado prácticamente en lo que queremos y como sabemos ellos también tienen su página oficial donde tú puedes dejar los comentarios al parecer ellos están leyendo todo eso vamos a seleccionar lo que sería la última parte lo voy a dejar de esa forma para no robarles más su tiempo y vamos a seleccionar lo que sería la parte de la ecualización moderno vamos a seleccionarlo y vamos a ver los hiccups los mel y los kick también vamos a removerlo de lo que son una composición que vendría siendo una canción vamos a probar lo que son los hip hop ahora vamos con la voz vemos que vemos que vemos como nosotros poder que cambios realiza oigan el kick el kick vendría siendo como un golpe como y escuchen como lo podemos agudizar prácticamente nosotros a una melodía nosotros podemos darle un kick bien pesado escuchen esto oigan estos golpes y son no son unos golpes distorsionados son unos golpes de alta calidad y lo está haciendo prácticamente durante una canción está corriendo esto vendría siendo no sé un FL estudio prácticamente con con tres perillas porque prácticamente está definiendo todo 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 yo para dejar una acapella limpia tengo que usar muchos filtros y ahora solamente lo que tengo que hacer es girar lo que es una perilla es prácticamente una locura bueno antes que nada quiero mencionarle que para utilizar estas perillas algunos se preguntarán pero como vamos a estar seleccionando lo que es este cada cada modo para utilizar las perillas quiero decirle a todos ustedes que lo que tienen controladores con cuatro canales prácticamente dos canales van a estar disponibles para realizar estos efectos y no tienen que estar seleccionando lo que son los modos acá de igual forma sabemos que lo que tienen también controladores con paz de esta forma Virtual DJ ha actualizado lo que es una sección acá que se llama Stings esto significa que tú al seleccionarlo también te van a aparecer acá lo que son los componentes de las cinco perillas y que funcionan de igual forma si yo le doy play a esto vemos funciona muy bien con nuestro controlador sabemos que podemos seleccionar lo que sería lado invertido esto lo voy a estar mostrando más adelante en otros tutoriales así lo dejo que experimente prácticamente más adelante vamos a traer más información que es lo que podemos hacer cómo podemos interactuar y cuál será el futuro de los DJ qué nueva forma de improvisación podemos hacer con esto porque las ideas ahorita están en todos nosotros sé que muchos que están viendo este video van a recopilar algunas ideas y los invito también a que compartan este video se suscriban al canal y vamos a aportar más información para ustedes nos vemos en el próximo tutorial hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias por ver el video.